bien que entendemos por discapacidad la discapacidad es un fenómeno complejo que va más allá de la condición física o biológica de la persona es la interacción entre esta persona que tiene una condición determinada y su entorno si la interacción es positiva la condición la discapacidad esta persona se minimiza y puede funcionar sin obstáculos sin barreras si por el contrario la interacción es negativa la condición de esta persona aumenta se amplifica es decir que esta persona se va a ver limitada en la realización de sus actividades y restringida en su participación el concepto de funcionamiento cuando definimos discapacidad es importante aclararlo porque además nos ayudará a entender un poco más eso de que la discapacidad o la condición puede aumentar o disminuir según la interacción entre el entorno y la persona con discapacidad para este concepto de funcionamiento vamos a tomar en cuenta tres elementos el corporal las actividades y la participación voy a iniciar dándoles un ejemplo con una persona sin discapacidad vamos a imaginarnos a un muchacho que vive cerca de la universidad y se dirige a la universidad para asistir a una clase entonces lo primero que va a hacer él es para llegar a la universidad va a caminar porque vive cerca de la universidad llega a su facultad cuando llega a su facultad su clase está en un piso superior se encuentra unas escaleras que hace él él sube sus escaleras y finalmente lo que hace es abrir la puerta del salón de clase y participa en las actividades que planificó el profesor para ese día es decir que él él ha podido funcionar sin ningún obstáculo o barrera desde que sale de su casa hasta que llega al salón de clases vamos a compararlo con un estudiante con discapacidad vamos a tomar o pensar un estudiante con discapacidad que tiene una condición físico-motora es usuario silla de ruedas igual vive cerca de la universidad va a ser él él se desplaza que representa caminar con su silla de ruedas hasta la universidad pero lo primero que se encuentra es al llegar a la facultad eso se va a encontrar unas escaleras igualmente su clase está en el piso superior entonces se encuentra con unas escaleras que pasa allí su actividad se ve limitada él no va a poder participar en las actividades planificadas por el profesor para esa sesión de clase es decir se encontró ya con un obstáculo con una barrera la única forma es que un grupo de personas lo carguen hasta el piso superior para que él pueda entonces participar en esas actividades del día puede participar en su clase es decir que el entorno es negativo y aumenta su condición amplifica su condición para ello para resolver este problema de funcionamiento el entorno debe en este caso la universidad o construir una rampa o colocar un ascensor que le permita a este estudiante poder subir al piso superior y que pueda funcionar como el resto de los estudiantes allí tenemos un buen ejemplo de equiparación de oportunidades partiendo de este concepto de funcionamiento es importante resaltar señalar que en la cuando hablamos de interacción estamos hablando de responsabilidad tanto por parte del entorno como de la persona con discapacidad es decir un 50 50 es cierto que el entorno tiene que eliminar reducir al menos las barreras o los obstáculos para que la persona con discapacidad pueda funcionar pero la persona con discapacidad debe contribuir a esos cambios desde que comienza aceptando su condición conociendo cuáles son las leyes que lo protegen y mostrando cuáles son sus capacidades cuál es ese potencial que tiene para contribuir como el resto de las personas en un entorno en una sociedad determinada bien que vamos a entender por persona con discapacidad es una persona que tiene una condición determinada y que se va a ver limitada en sus actividades o restringida en su participación según la interacción que tenga con el entorno esta condición puede ser si nos fijamos en la franja azul de tipo intelectual o de aprendizaje también puede ser psicosocial o mental si nos fijamos en la franja beige y verde es la parte sensorial la audición y la vista y si nos fijamos en la franja gris y la roja sería la parte físico motora es decir miembros superiores e inferiores comprometidos y Gracias.